La 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 Sin al chicharrón hay que soplar el fuego. Es bojotarra más seca para encender la candela. Es bojotarra más seca para encender la candela. Cuando cocina el chicharrón, cuida que el humo marea. Cuando cocina el chicharrón, cuida que el humo marea. Y se trepan por la ventana, reyéndose el hombre araña. Cuando cocina el chicharrón, cuida que el humo marea. Y sin subir pues lo malo fuman chú, lo malo es venir rajando. Cuando cocina el chicharrón, cuida que el humo marea. Los tres cerditos estaban felices, se pusieron tristes cuando el lobo perdió y sopló. Y los hizo chicharrón. Pa' los marcianos. ¡Viva la huipa! La mano se pisotea, la mano se posota y te va. Sabes que sé que sabes, si bien que sabes, que sé que sé lo que es. La mano se pisotea, la mano se posota y te va. Caute la prudencia, el humo marea. Pero que no me manda. Pero que no me mande en calma. La mano se posota y te va. Maribel es un tonito, canelo de la vacía. La mano se posota y te va. Guarapu en Rama Aizó, aizó, que el humo marea Poder los ojos brotados como pescado de heredera Que el humo marea Todo montero es medicina y agarra fuego cuando se atiza Que el humo marea Ese mareo es como el humo que como viene Así se va como la parea Camina y prende el dolor Camina y prende el dolor